Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de cuándo estéis viendo esta grabación. Yo soy Daniel, aquí de it-latino.net, en este caso en la parte de guíasdesoftware.com y, bueno, pues una nueva entrevista o presentación, en este caso relacionada con la ciberseguridad, que es un tema que cada vez estamos tratando más. Entonces, pues con nosotros tenéis ahí a Víctor Ronco, que está a mi lado, que es CEO de Zerot y, por otra parte, veis a Alejandro Cadevila, pues es Chief Operation Officer y, en su caso, pues ahí lo veis, Chief Hacking Officer. Los dos están en Barcelona y, bueno, nos van a presentar un poquito su interesante empresa, su interesante iniciativa. A ver si os oigo bien, Víctor y Alejandro, ¿estáis por ahí? Por supuesto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Perfecto, perfecto. Vale, pues mira, si te parece, Víctor, pues hácednos una introducción un poquito de lo que hacéis y, a partir de ahí, pues hablamos. Por supuesto, pues bueno, gracias por la oportunidad, Daniel. La idea de aquí es comentar brevemente qué somos, pero especialmente qué es lo que hacemos y qué es lo que puede interesar a la audiencia bajo nuestro punto de vista que creemos que es bastante novedoso o incluso disruptivo en el sector de la ciberseguridad. Al final nos presentamos o nos entendemos como un hub de ciberseguridad y, de hecho, a ver un segundo que ha salido del día. A ver, ¿puedes darle otra vez a que se vea compartir? A ver un segundo. Vale, aquí, perfecto. Y, pues eso, somos un hub de ciberseguridad. Al final lo que queremos hacer es un punto de unión entre la oferta y la demanda para ofrecer un abanico amplio de servicios de ciberseguridad. Aún así, nuestra especialidad y especialización, y ahora lo veremos, es el pentesting. Y es que lo que vimos cuando se creó la organización es que, pues bueno, cuando la gente piensa en servicios de ciberseguridad, pues se imagina esto, ¿no? Gente oscura en su casa, hackeando, digamos, y trabajando para el mal o haciendo el mal, ¿no? Pero, en realidad, el mundo profesional de los servicios de ciberseguridad o incluso de hacking es esto, ¿no? Y que el 95% de los servicios de hacking los desarrollan consultores de ciberseguridad. El problema es que faltan buenos consultores de ciberseguridad, buenos hackers que, en este caso, hagan el bien y hagan ethical hacking, ¿no? Y es que, si planteamos, y lo pasamos brevemente, pero si pensamos un poco en la oferta que hay a día de hoy en el mercado sobre los servicios de ciberseguridad y qué retos plantea, tanto para los profesionales como para las organizaciones que quieren protegerse, es que las grandes divisiones, ¿no?, de las grandes consultoras de ciberseguridad o incluso de las grandes consultoras, ¿no? Las Big Four, es que, en muchos casos, no tienen suficiente calidad o si la tienen, los costes son muy altos, ¿no? Es decir, si un cliente se va a una consultora, que no diremos nombres, ¿no?, pero, bueno, diremos una de las Big Four, por ejemplo, te pueden dar esa calidad, pero, en muchos casos, pues, no la tendrán disponible, la subcontratarán y el coste será muy alto, ¿no? Y, por otro lado, las empresas de ciberseguridad especializadas, las consultoras, sí que tienen ese talento, pero, en muchos casos, no tienen esa escalabilidad o esa capacidad de dar servicio de forma muy rápida o a proyectos muy grandes en un corto periodo de tiempo. Con lo cual, no siempre se satisface de forma correcta la demanda que hay en el mercado y aquí es donde vemos que hay una gran oportunidad. Y es que, de hecho, pues, bueno, yo creo que datos, no los voy a recorrer todos, pero yo creo que es muy fácil entender que la demanda o la necesidad de cubrir servicios de ciberseguridad es muy alta, ¿no? Es decir, cualquiera que abra vuestro medio, pues, un día cualquiera verá que ha sido hackeado, pues, esta web, o este centro sanitario, o este proyecto, o esta multinacional. Con lo cual, la necesidad es latente y malas noticias cada vez es más fácil y más barato hackear porque cada vez la tecnología está también al servicio del mal, con lo cual hace que la amenaza sea constante y real, ¿no? Con lo cual, es necesario estar protegido ante las ciberamenazas porque es una amenaza real. Dicho esto, al final, pues, por el lado de la demanda, ¿no?, de las organizaciones que tienen un CISO, si son organizaciones más maduras o si tienen un CTO, responsable de tecnología, es que, en muchos casos, los tiempos para pedir una auditoría de ciberseguridad, un pentesting es ahora. Es decir, quería mi proyecto para un mes, al final ha tardado cinco semanas, tengo que lanzar ya y necesito asegurarlo ahora. Luego, no sé muchas veces dónde encontrar buenos servicios de hacking, de hecho, muchas veces decimos que queremos ir más allá de lo que es la mera certificación o compliance, es decir, nuestros servicios no son de hacking ético para el mero compliance, que está muy bien, sino que realmente nuestro objetivo es ir a buscar vulnerabilidades reales que pongan en jaque los servicios o los negocios de nuestros clientes, ¿no? Y por eso es el hacker o el hacking tiene que ser hacking de calidad. Y luego, muchas veces, un presupuesto limitado, ¿no? Muchas organizaciones ni siquiera tienen presupuesto dedicado para hacking ético. Más allá de esto, pues, al final, ¿cuál es nuestra solución, no? Nosotros somos la primera plataforma digital que conecta directamente a hackers o a empresas, por un lado, con los mejores hackers éticos freelance del mundo. Es decir, conectamos de forma directa la oferta y la demanda. Ahora lo veremos. Al final, es un modelo marketplace que hay en muchos otros sectores y muchos otros servicios, pero en el vertical de la ciberseguridad todavía no existe y, de hecho, es un vertical en el que hay especial necesidad de eso por las razones que hemos comentado. Con lo cual, ante esta realidad, nuestra propuesta de valor es que ofrecemos calidad de primer nivel y transparencia total, garantizando esa disponibilidad 100% del hacker, de los especialistas, con tarifas muy competitivas, ¿no? Con lo cual, como decíamos, gran calidad. De hecho, gran calidad a un coste muy competitivo. Nuestro punto de vista no es competir por precio, sino competir por calidad a un precio competitivo. Y creo que cuando hablamos de ciberseguridad es lo importante, ¿no? Aquí podríamos poner el chascarrillo de lo barato sale caro, con lo cual aquí hay que ir a servicios de calidad. Y luego también la inmediatez. Es decir, literalmente, y ahora explicará Carlos también, pero nuestra propuesta o compromiso es que en menos de 24 horas un cliente que contacta a nosotros o a través de nuestra plataforma, en menos de 24 horas tiene al menos 3 presupuestos sobre la mesa, con lo cual en menos de un día puedes literalmente estar ya ejecutando tu proyecto. Y esto es impensable en el modelo tradicional, completamente impensable. Y luego, además, esa transparencia, ¿no? Que tienes toda la, puedes, tienes visibilidad sobre todo el proceso mientras está produciendo el proceso, ¿no? Aquí, Carlos, si quieres hablar casi yo creo que de la calidad de nuestros hackers, que es uno de nuestros principales activos. Sí, bueno, muy buenas a todos. Básicamente nosotros para, o sea, tal como comentaba Víctor, nosotros tenemos en nuestra plataforma una serie de servicios en los que ellos se compone, pues, el ethical hacking. Y ahí se pueden registrar hackers para poder ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Para poder registrarse en la plataforma, obviamente tienen que pasar una serie de pruebas para poder garantizar lo que comentábamos ahora, que era la calidad de las personas que proveen ese servicio. Entonces, lo primero que hacemos nosotros para evaluar la calidad del hacker es que tienen que pasar una prueba técnica de muy alto nivel para nosotros poder evaluar las skills y las habilidades que tenga, que tiene ese profesional a la hora de enfrentarse con cualquier activo. Una vez que vemos que tiene habilidades y tiene los skills necesarios, a partir de ahí, pues, le decimos al hacker que tiene que generar un reporte como si fuera a un cliente. Porque para nosotros eso es muy importante. Cómo está redactada esa vulnerabilidad, cuáles son las evidencias, cuáles son las soluciones recomendadas para solucionar o mitigar esa vulnerabilidad, porque al final el cliente paga precisamente por eso, ¿no? Por ese reporte que le va a ayudar a entender qué es lo que le está sucediendo a su aplicación, a su sistema y poder solucionarlo. Si al final el reporte no está bien redactado o la solución no está acorde a la vulnerabilidad o al impacto que puede tener en la aplicación, pues, el reporte quizás no es de tanto valor. Entonces, nosotros por eso le damos mucha importancia a las habilidades del hacker y también al reporte. Pero además de esto, nosotros pedimos a los hackers también que si tienen algún CVE asociado, alguna vulnerabilidad o algún 0-day que ellos hayan encontrado, pues, que nos lo comenten. Porque para nosotros es un valor añadido que tomamos mucho en consideración para poder seleccionar a los hackers que puedan entrar en la plataforma. Y si hacen Vogue Bounty en algunas de las plataformas más conocidas ahora mismo en el mercado, pues, que también nos digan su username y el ranking global y nacional del país donde se encuentren. Porque a nosotros también eso nos da una garantía de que los hackers son, ya más allá de que hayan pasado nuestras pruebas y nuestras entrevistas, pues, eso nos garantiza también de que el hacker tiene conocimientos técnicos, ya que está en un top 10 a nivel global o en el top 20 a nivel nacional y nos da a nosotros mucho valor en la plataforma. Y luego, aparte de eso, pues, también le pedimos a los hackers si tienen Hall of Fame, o sea, Hall of Fame me refiero a vulnerabilidades que hayan encontrado en empresas muy importantes, en empresas muy top, que les hayan dado ese reconocimiento como hackers y expertos en ciberseguridad a la hora de encontrar una vulnerabilidad y reportársela a esa gran empresa. Entonces, estas empresas, pues, le dan como ese galardón al hacker y lo ponen como en un salón de la fama de ciberseguridad en esas empresas. Para que se hagan una idea, pues, digamos que Microsoft, Apple, el Departamento de Defensa Nacional de Estados Unidos, entre otras muchas empresas como PayPal, etc., pues, tienen su propio salón de la fama en ciberseguridad, donde ponen a los mejores hackers que le han encontrado vulnerabilidades muy críticas en sus plataformas. Y, de hecho, nosotros tenemos muchos de esos hackers en nuestra plataforma también para que puedan proveer ese servicio de calidad a nuestros clientes. Y ya luego, para finalizar, pues, miramos con un poco de detalle, de cariño, pues, el currículum del hacker y las certificaciones que pueda llegar a tener. Si es bien, sabemos que una certificación, digamos que no es garantía de que porque tienes una certificación en concreto, pues, ya eres el mejor hacker, no. Pero entre, si ponemos en una balanza todo lo que evaluamos, incluyendo también las certificaciones, pues, a nosotros nos da una garantía y al cliente también de que los servicios que va a ofrecer esa persona en nuestra plataforma son de muy alto nivel. Entonces, básicamente, esas son, digamos, las pruebas que nosotros tenemos en nuestra plataforma para que un hacker se pueda registrar y poder garantizar ese valor. Ahí está. Pues, como veis, ese es nuestro principal activo y eso es lo que avala la calidad del servicio que ofrecemos, ¿no? Y en base a esto, pues, nuestro posicionamiento, de hecho, sabemos que es un mercado maduro, el de la ciberseguridad. De hecho, anualmente mueve más de 220 billones de dólares, billones con B, con lo cual, evidentemente, es un mercado muy grande, pero que todavía hay mucho por hacer. De hecho, nos gusta entender que prácticamente hemos hackeado el modelo de negocio o los modelos de negocio existentes que hay en el mercado creando este nuevo modelo de negocio que es el del marketplace, ¿no? Y todo eso pasa por nuestra plataforma. Al final tenemos una tecnología propia que es nuestro marketplace en el que los clientes, las organizaciones se registran y piden lo que necesitan y acceden de esta forma al pool de hackers que le pondrá o le ofrecerá una propuesta económica en base a ese servicio, ¿no? Con lo cual, como decíamos, calidad contrastada, disponibilidad 24-7, de hecho, son ya 30 nacionalidades, comisiones muy bajas porque la desintermediación es muy grande aquí, es decir, tenemos menos intermediarios y tenemos nosotros como empresa unos costes de estructura más bajos, visibilidad a tiempo real, siempre incluimos un reteste en el precio y luego, además, la responsabilidad legal la asume Xerot del servicio prestado, ¿no? Con lo cual, tienes en este punto los beneficios de los dos modelos, ¿no? Del tradicional, pero con la desintermediación del servicio marketplace. Luego aquí, pues, bueno, lo que ha comentado Carlos, ¿no? Recalcar la calidad de los ethical hackers como realmente nuestro verdadero activo, así que poco más de decir aquí. Aquí quizás añadir que, como que están distribuidos por todo el mundo, eso nos permite tener una gran diversidad de idiomas, franjas horarias, niveles de especialización, tecnologías, certificaciones, etcétera, etcétera. De hecho, ¿cuántos hackers contamos ya en la plataforma, Carlos? Ahora mismo tenemos más de 150 hackers distribuidos en más de 33 países que a nosotros nos da eso una garantía también del servicio o la calidad que puede prestar un hacker porque lo que nosotros tratamos de hacer es básicamente cuando una empresa contrata un servicio de ethical hacking, básicamente tienen un pool de hackers, a lo mejor 3, 4, 5 hackers en su nómina como empleados. Básicamente lo que hacen estos hackers es que hackean, digamos, los assets o los activos de esa empresa, pero siguen usando la misma metodología, por lo general utilizan las mismas herramientas y la experiencia más o menos es la misma porque se manejan con los mismos clientes. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer básicamente es, si hoy te hackea un hacker, un pentester que se encuentra en Estados Unidos, a lo mejor mañana te puede hackear otro que se encuentra en Francia y te garantizamos que siempre te van a encontrar vulnerabilidades porque son hackers que utilizan distintas herramientas, tienen distintas experiencias, enfocan el pentest de una manera distinta, por lo tanto eso a nosotros nos ha dado también mucha calidad y nos lo han expresado así también nuestros clientes, de decir, oye, siempre que vamos con los hackers, deciros, siempre encuentran vulnerabilidades que nos viene bien porque al final no hay ese vicio de usar siempre las mismas herramientas o preguntarle quizás al amigo, oye, este reporte que tú hiciste o qué vulnerabilidades hay o no hay, sino que son metodologías totalmente distintas, personas que no se conocen entre sí, entonces al final le da mucho valor a la hora de explotar una aplicación, un sistema y encontrar siempre vulnerabilidades. Y al final, pues con esto, ¿qué líneas de negocio tenemos? El modelo de negocio de pentesting, de hecho el de marketplace, que como decimos es el desintermediado y que a día de hoy no hay otro así en el mundo, sobre eso también tenemos una línea enterprise, que básicamente es que el cliente, en lugar de decirle a la plataforma lo que necesite para recibir propuestas económicas de los hackers, nos lo cuenta a nosotros y nosotros diseñamos un plan de trabajo escogiendo a los especialistas en función de cada caso para poder prestar ese servicio. De hecho, obviamente, tenemos también otros servicios de ciberseguridad, como podría ser servicios forenses, auditorías y luego también herramientas de pago por uso. De hecho, aquí no se menciona expresamente, pero también contamos con el servicio de virtual CISO o de CISO as a service, porque al final que una organización sepa que necesita pentestear un activo requiere cierta madurez por parte de la organización y lo que a veces vemos es que las organizaciones, primero, necesitan un assessment inicial para mapear un poco cómo está la organización, que puede ser una consultoría más sencilla de kick-off, puede ser una preparación para una ISO o puede ser un virtual CISO, que realmente diga, oye, yo necesito seis meses con un implante o con una persona que me haga esa transición para que luego veamos si realmente se necesita ese pentest de los activos que hayan salido identificados como necesarios o críticos para pasar ese pentest. Pero cuanto menos experta es la organización, más importante es ese assessment inicial para, al final, asegurar que la organización está asegurada o segura, porque no tiene sentido ir a pentestear una aplicación nativa, aunque sea lo que vende esa empresa, si luego la superficie no está suficientemente asegurada o hay cualquier otro tipo de riesgo de vulnerabilidad. Y, al final, para nosotros lo importante no es vender, sino contribuir a que el cliente esté seguro o trabaje en un entorno seguro. Con lo cual, aquí hay mucha información, pero básicamente el modelo Enterprise es lo que hemos explicado. El cliente nos cuenta a nosotros lo que necesita y sobre eso nosotros generamos el diseño de proyecto para trabajar de forma continuada ese proyecto. Y a lo que estamos viendo ahora, sobre todo, es a la estrategia de hybrid pentesting continuado en el tiempo. Es decir, hybrid en cuanto a que combinamos tecnología para escaneos automatizados con pentestings manuales que se distribuyan a lo largo del año en función de los hitos del cliente. Y luego hybrid porque combina, o sea, perdón, hybrid que combina tecnología y la parte humana. Y luego continuos porque la base del servicio es ese escaneo o ese monitoreo automatizado de forma constante. Con lo cual, de esta forma tienes cubierta de forma constante la superficie del cliente. Aquí tampoco me quiero extender mucho más, pero ofrecemos otros servicios de ciberseguridad. Aquí contaríamos con las herramientas, como os decíamos, paper use, ¿no? Al final herramientas OneShot, DAST, SAS, SCA. Y de hecho, incluso contamos con otras herramientas que al final todo esto se diseña en función del plan que necesite el cliente. Y no me quiero extender mucho más, que creo que es importante también que haya debate, pero hemos trabajado ya con varios clientes en España, Andorra, Reino Unido, Estados Unidos, además de sectores muy distintos, desde finanzas a health tech, a salud, o sea, muchos tipos de sectores. Obviamente estamos certificados y poco más. Estamos siempre abiertos a ser contactados por cualquier persona que le interese a organización. Ya no sé si, Daniel, si quieres comentar puntos, que seguro que tendrás ahí cosas a comentar y a discutir. Pues sí, súper interesante. A ver, antes de nada, me gustaría que me explicarais con vuestras palabras qué es el pentesting. Si es un concepto, habéis dicho que a lo mejor en una primera fase las empresas no... Se requiere una base, digamos, de tener un mínimo, por así decirlo. ¿Qué es el pentesting? ¿Y cómo lo describiríais vosotros? Y es algo que la gente, en fin, el profesional, el profesional de ciberseguridad sí que lo conoce, así como todo el mundo sabe lo que es una auditoría de ciberseguridad o, digamos, un responsable de ciberseguridad. ¿El tema del pentesting se conoce? Sí, yo casi te doy la versión llana y Carlos, desde luego, o Alejandro, perdón, la especializada. Todo el mundo necesita asegurar que su infraestructura es segura, lo que pasa que quizás no lo saben o no lo han identificado como tal. Entonces, creo que la auditoría es imprescindible o la consultoría inicial es imprescindible, pero luego eso te apuntará a que hay una serie de activos críticos que necesitas proteger. Y ahí es donde entra el pentesting. Pero sobre qué es el pentesting exactamente y casi Carlos, o Carlos Alejandro, pues le llamamos Carlos y Alejandro, sobre qué tipos de activos o entornos se pueden pentestear. Pentestear es penetration testing. Aquí Carlos eres un especialista. Sí, bueno, básicamente cualquier cosa que tenga una tecnología tanto de hardware como de software, es decir, tanto algo físico o algo que no sea tangible, pero que lo puedes ver a través de una pantalla. Se puede llegar a hacer test de penetración porque al final lo que tratamos de hacer con un pentest, que es eso, ¿no? Pentest viene de penetration test. Básicamente es que estos sistemas están hechos por humanos y los humanos, pues como cualquier cosa, pues no somos perfectos y cometemos ciertos errores a la hora de hacer estos activos. Entonces, estos errores, digamos, que se terminan transformando en agujeros de seguridad que permiten a un atacante o un ciberdelincuente, una persona maliciosa, pues aprovecharse de este agujero de seguridad para conseguir un fin malicioso que puede llevar entre la... afectar la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información, afectar la reputación de la empresa, terminar teniendo problemas económicos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es tratar de atacar estas aplicaciones como lo hiciera un hacker malo real, pero para poder protegerlos. Entonces, generamos ese reporte que era lo que comentaba antes, donde vamos a explicar todas las vulnerabilidades que se han encontrado, cómo solucionar todos estos agujeros de seguridad para disminuir muchísimo, muchísimo el riesgo y pues digamos que estar un poco más seguros, ¿no? Para que se hagan una idea, cualquier cosa, como comenté en un principio, se puede pentestear o hackear, que digamos que es un término que se conoce muy mejor. Nosotros ahora mismo, pues ofrecemos, o sea, podemos pentestear o hackear lo que son dispositivos IoT, páginas web, aplicaciones móviles, sistemas, redes, temas de infraestructura, tanto internos como externos, cloud, por ejemplo, cualquier servicio cloud de cualquier empresa o cualquier proveedor, mejor dicho. O sea, que básicamente cualquier cosa que tenga una tecnología se puede hackear y a partir de ahí pues ya nos pueden contactar a nosotros para garantizar ese nivel de seguridad dentro de los activos de la empresa. Oye, ¿y podíais, sin decirnos nombres, mencionarnos algunos proyectos también para que entendamos todavía mejor a algunos proyectos así como significativos o curiosos o importantes que hayáis hecho últimamente sin mencionar los nombres lógicamente de las empresas? Sí, yo puedo mencionar. Si tenéis así... Sí, dale, Carlos. No, dilo tú que ibas a hablar ahí. No, o sea, al final, por ejemplo, casi no empresa sino un sector o un caso de uso o pasarelas de pago es decir, una empresa que se dedicaba específicamente al sector financiero tenía una brecha de seguridad una vulnerabilidad no detectada que permitía y casi Carlos apunta tú el punto técnico pero básicamente el enviar fondos en lugar del cliente a una cuenta del atacante que es algo que es como muy un riesgo como muy obvio pero que no estaba mitigado y al final era la aplicación nativa de este cliente con lo cual era un vector de ataque bastante claro y bastante crítico si quieres casi detallar Carlos el punto técnico sobre esta pero para mí es una de las más claras porque es muy fácil de entender y luego en JLT que hemos encontrado bastantes también. Sí, bueno, básicamente este ejemplo que comenta Víctor fue un cliente que básicamente pues empezamos a pentestear a hackear su aplicación y nos dimos cuenta que habían tomado en cuenta ciertos aspectos de seguridad como por ejemplo para poder enviar fondos de una cuenta a otra necesitabas un código OTP que te llegaba pero analizando un poco la aplicación analizando un poco el código nos dimos cuenta que este código OTP lo podíamos bypasear es decir cuando hablamos de bypasear quiere decir que podemos tratar de saltarnos esa restricción de manera de manera de que cuando nos pide el código OTP pues poder hacer ciertas cosas como para poder engañar a la plataforma y hacerle entender que hemos enviado un código OTP válido cuando no era así entonces a partir de allí pues ya teníamos acceso sin restricción a básicamente todo y empezamos a explotar otras vulnerabilidades entre las que iban pues saber todos los nombres o datos personales sensibles de todas las personas que estaban registradas saber cuánto dinero tenía cada una de estas personas en sus cuentas poder enviar fondos desde una cuenta a otra cuenta sin necesidad de que sea a la mía por ejemplo no necesariamente era de la cuenta de la víctima a mi cuenta sino que podía también ser de una cuenta X a otra cuenta Z y a partir de ahí enviar fondos entonces básicamente teníamos como control total de la de la plataforma que va entre datos personal a vulnerabilidades críticas que afectan no solamente a la empresa en sí a nivel reputacional disponibilidad integridad y confidencialidad de la información sino también afecta a los clientes que confían en esta plataforma para tener sus fondos entonces al final pues básicamente tratamos de hackear o romper todo el sistema para luego poder recomendar soluciones para que estas vulnerabilidades sean mitigadas a mí hay una una cuestión que digamos me preocuparía como cliente y es o sea ciberseguridad vale pero ya es y tú Víctor has hablado de vertical pero a mí me da la sensación que ciberseguridad o sea ya no cada vez menos te vas a poder referir a ciberseguridad te podrás referir a ciberseguridad en automóviles o incluso en cosas o ciberseguridad de TPV o ciberseguridad de acceso a web es decir cómo cómo se puede digamos tenéis por ejemplo cómo cómo categorizáis a los freelancers es decir los categorizáis por porque ya entiendo que tendría que haber especialidades o sea porque no os lo pregunto así vale es decir cómo qué pensáis de esto es decir cada vez más vuestra digamos marketplace tendrá un valor en el momento en el que estáis categorizando a los freelancers vale porque claro las posibilidades digamos o las las digamos las especialidades son infinitas ¿no? en la parte de ciberseguridad es decir el que puede decir no yo soy un especialista en ciberseguridad bueno y eso qué significa ¿no? Sí y Carlos es lo que es el que conoces bueno básicamente o sea tal como comentaba Víctor hay distintas digamos especialidades ¿no? está el consultor están digamos los auditores están los hackers que digamos que atacan distintas vertientes de lo que es todo el entorno de ciberseguridad ¿no? cuando hablamos de hackers específicamente que obviamente o sea digo hacker porque es lo que lo que estamos justamente mencionando ahora pero que en nuestra plataforma también tenemos otro tipo de profesionales como forenses virtual sisos etcétera etcétera que se encargan justamente de atacar esto estos otros ambientes de la ciberseguridad que no es solamente la parte técnica que es hackear obviamente cuando hablamos de hacker nosotros o sea cuando un hacker se registra en nuestra plataforma y ya ha pasado todas las pruebas etcétera pues él selecciona su a qué área está entiendo está enfocado ¿no? si es experto en hackear dispositivos si es experto en hackear aplicaciones móviles de android de ios o de ambas pues será allí o en aplicaciones web o en infraestructura o en seguridad en el cloud o en las distintas tecnologías pues él puede seleccionar pues en que es experto que puede ser una o puede ser varias pues puede ser experto en testeando aplicaciones mobiles y web o en solo en iot entonces a partir de ahí con los hackers digamos que categorizamos este tipo de perfiles según su expertise o sea que eso está ocurriendo ya hay gente que se está especializando en diversos temas ¿no? y vosotros también es un valor muy añadido importante vais seleccionando aquellos que están especializados en cada tema ¿no? claro aquí lo que te permite nuestro modelo de negocio es tener esa diversidad de perfiles pero sin la sin el tener que tenerlos en plantilla ¿no? digamos con lo que se supone a nivel de cosas de estructura entonces hasta donde conocemos no hay ninguna empresa en el mercado nacional incluso pocas fuera del mercado o sea a nivel mundial que tengan esta cantidad y diversidad de perfiles ¿no? por eso decíamos que es muy interesante también que vale tú tienes un un equipo de hackers en tu propia empresa ¿vale? ok pero vosotros también podéis aportar un valor añadido precisamente porque vais a poner a prueba a los sistemas con hackers totalmente de otros ámbitos totalmente ¿no? claro de hecho hay varios perfiles de cliente aquí ¿no? no es el cliente final pues por ejemplo una startup que lleva dos años desarrollando producto y dice ostras yo antes de lanzar al mercado quiero asegurarme ¿no? que no voy a tener una brecha de seguridad y por ejemplo me van a robar la base de datos ¿no? ese es un perfil pero lo que también estamos viendo es que incluso empresas de desarrollo de desarrollo web o desarrollo técnico que dicen ostras un proyecto me han cargado un proyecto importante 200.000 euros 300.000 o tenemos proyectos más grandes y nos dicen antes de yo traspasárselo al cliente ya le digo al cliente que si obviamente lo aprueba previamente le voy a poner un fee de un coste X en función de cada proyecto que será para auditar el trabajo que yo le he hecho y asegurarle que eso está seguro ¿no? con lo cual así el desarrollador se asegura que su proyecto está bien y luego el cliente tiene esa certificación por parte de un externo que no sea la propia empresa de desarrollo y en hecho hay empresas que lo están repercutiendo al cliente y otras que lo están haciendo digamos antes de pasar el producto final al cliente sin que el cliente lo sepa no para ocultarlo pero para asegurarse que le están haciendo un buen servicio porque es lo que tú dices sino el vicio interno del que ha desarrollado o del que ha incluso pentesteado dentro de la empresa ese proyecto tendrá unos vicios que probablemente no le permitan discernir si hay un riesgo o no ¿y qué es lo que estáis haciendo más ahora? es decir o ¿qué creéis que vais a hacer más este año? por lo que estáis viendo del mercado no sé las pasarelas de pago o eso ya está como un poco más maduro y vais a o hay tanta cosa diferente que no hay que no hay una línea o un sector o un tipo de proyecto que veáis que vais a hacer más bueno aquí muchas veces por mucho que planees el mercado te dice lo que realmente necesita transformándolo en demanda ¿no? entonces sí que tenemos es decir tenemos diversificado pues nuestra fuerza comercial incluso por nuestra cuenta mucho a través de partners también y de resellers que de hecho pues estamos abiertos a colaborar con más empresas para hacer llegar nuestros servicios pero lo que sí que estamos viendo es que aunque las empresas más maduras ya saben lo que necesitan y lo contraten poco a poco vaya bajando a más tipos de empresas por esa sensibilidad sobre lo lo vulnerables que estamos a hackeos es decir antes igual era más difícil que una startup te pidiera servicios y ahora cada vez está siendo más habitual ¿por qué? porque se dan cuenta que puedes estar dos años desarrollando un producto que no habías pensado en esto y que pues a una vez de tu competencia pues lo han hackeado y le han llevado el proyecto al suelo ¿no? entonces cada vez como que hay más sensibilidad el perfil de cliente está bajando en cuanto a la demanda de servicios de hacking bueno es evidente que vosotros ofrecéis una ventaja competitiva es lo que tú has dicho al principio ¿no? queréis también democratizar un poco vamos a decirlo así en lo que es ciberseguridad a lo mejor yo me pongo con un par de amigos a desarrollar un software y digo bueno me voy a ir a Indra que me haga una auditoría de seguridad me hunden directamente digamos ¿no? o sea me voy a gastar más en la auditoría de ciberseguridad que en los sueldos de todos nosotros ¿no? entonces eso creo que es un componente importante ¿no? que digamos democratizáis un poco los servicios de ciberseguridad de alto nivel exacto o sea al final ofrecemos calidad a un coste competitivo y sobre todo incluso a nivel de lenguaje lo acercamos al cliente no tan experto porque yo recalco es decir cualquier empresa necesita cubrir sus necesidades de ciberseguridad aunque no lo sepa lo que pasa que como te digo muchas veces una empresa no tiene si es pequeña no tiene presupuesto destinado y nos ha pasado empresas que bueno ya os diremos si lo necesitamos ya os diremos si lo necesitamos ya os diremos si lo necesitamos y un día te llaman y te dicen han hackeado el de mi competencia por favor ahora quiero hacerlo ya eso no es mejor de los casos porque también ha habido que no te contrato a mi exacto no te contrato a mi y ahora te contrato a un forense para ver por donde me han entrado entonces pues obviamente la mejor la mejor digamos defensa es la prevención y por eso estamos viendo que poco a poco hay más sensibilidad y ahí creemos que estamos pues muy bien posicionados vale nosotros tenemos uno de nuestros tipo de audiencia más importante tanto en España como en Latinoamérica esto es importante son tanto efectivamente consultores integradores IT miles como fabricantes de software miles porque los hay vale en España Latinoamérica que nuestro yo creo que vosotros sois perfectos como como para este tipo de cliente por así decirlo sois perfectos es decir porque pueden distribuir o sea pueden digamos incluir como tú has comentado antes vuestros servicios en sus proyectos porque evidentemente están desarrollando software y dais una opción muy interesante muy competitiva también en Latinoamérica que eso es importante a que donde evidentemente digamos el nivel de acceso pues es a nivel de costes ¿no? es diferente que hay en Europa ¿no? ese tipo de cliente ese tipo de audiencia es perfecta para vosotros por supuesto de hecho es lo que decimos es decir sinceramente ofrecemos calidad de primer nivel a nivel mundial a un coste competitivo y esto ya te hace que en España estés muy bien posicionado en Estados Unidos estés muy bien posicionado es decir sin decir nombres ni cifras pero somos muchos somos múltiplos menos o múltiplos más baratos que la competencia de la competencia que puede haber en Estados Unidos en algunos casos incluso teniendo en nuestra plantilla algunos de los profesionales que trabajan por algunas de estas empresas con lo cual la eficiencia en costes es extrema pero también pudiendo satisfacer a un coste asequible a América Latina porque además también tenemos pentesters o especialistas de América Latina con lo cual nosotros hacemos el puente pero de algunos de los mejores especialistas de América Latina para trabajar con clientes de América Latina con un coste de intermediación muy bajo que es el CID de la plataforma o si nos lo cuentan pues a nosotros y por eso estamos viendo pues una acogida muy importante para todo tipo de cliente de todo tipo de mercados eso es importante porque por ejemplo hace poco hicimos una entrevista a un responsable de seguridad de cajeros de banco ¿vale? otro mundo aparte y evidentemente en Latinoamérica es mucho más fácil robar un banco mucho más fácil es más habitual que rompen que roben cajeros y que los desguacen y que hagan ingeniería inversa para atacarlos con lo cual hay muchos expertos en Latinoamérica que tienen una experiencia que a lo mejor tanto en este como en otros campos que no tienen aquí ¿no? en Europa donde no se roban dando cajeros por ejemplo ¿no? o sea que eso me parece súper interesante bueno una cosa vosotros tampoco os veo como una agencia para aquellos que quieren cumplir con la ISO por ejemplo la 27001 por así decirlo ¿esto os suele venir gente que oye ayudarme a cumplir con la ISO o yo creo que aquí no sois tan competitivos o tan o tan puedes decirlo sí o sea nosotros no somos obviamente estamos certificados y tenemos la ISO pero no somos para ayudar ayudar al cliente a cumplir exacto exacto es decir nosotros estamos certificados por supuesto no somos certificadores pero sí que ayudamos porque es lo que digo nuestro foco no es tanto el compliance que el compliance está muy bien que no nos mate alguien si trabaja en compliance pero lo que realmente queremos es que los negocios estén seguros entonces nos han venido clientes quiero pasar una ISO perfecto nosotros te ayudamos a hacer lo necesario para pasarla y de hecho si nos pides que nosotros te la pasemos tenemos partners con los que lo hacemos es decir para nada no vamos a decir que no a negocio pero nuestra parte importante es ayudarte a que estés asegurado si quieres preparándote para conseguir esa certificación es decir por supuesto lo hacemos de hecho Carlos si quieres explicar algún ejemplo o algún caso que hayamos tratado pero que por supuesto lo hacemos sí, sí, sí claro destacando obviamente que nosotros somos el primer marketplace de ciberseguridad del mundo a día de hoy pues claro tenemos perfiles que es lo que justamente comentabas Daniel hace un momento no solamente atacamos temas de hacking sino que la ciberseguridad abarca muchos tópicos y entre esos están pues esos esos temas de consultoría y compliance donde aunque nosotros no somos certificadores podemos ayudar a esas empresas a cumplir con esa normativa para que cuando venga el certificador pues pasen las evaluaciones por así decirlo y se puedan certificar han venido empresas con nosotros justamente a pedirnos eso esa garantía de asesoramiento para que cuando venga el certificador pues pasen esas evaluaciones y efectivamente todas las empresas que han estado con nosotros para pedirnos esa especie ese servicio de consultoría pues a la hora de venir el certificador pues todas las empresas que han estado y han confiado en nosotros pues han pasado las certificaciones y se han podido certificar en la que sea en la ISO 27001 entre otras más bueno a mí se me ocurre alguien que esté por ejemplo desarrollando digo os digo casos que entiendo que podrían encontrar en vosotros pues a un partner perfecto el otro día fui aquí a comprar además lo pensé a vamos a un Frankfurt que ahora están de moda una aplicación que es chulísima que son los de pedir en mesa ¿no? sí con el con el móvil tú coges el código de barra de la mesa y lanzas la comanda y dije vamos alguien que esté desarrollando este tipo de software os puede contratar perfectamente que muchas veces son startups ¿vale? os puede contratar perfectamente por ejemplo para hacer un pentesting ¿no? sería un caso perfecto por supuesto a ver cómo se puede hackear una aplicación de este tipo yo te hablo más casi de la necesidad de negocio y Carlos por supuesto de la parte técnica pero al final especialmente las startups que dependen 100% del producto que han desarrollado que muchas veces se materializa en un producto nativo pues un aplicativo móvil o una web con un e-commerce o lo que sea son las empresas que más dependen de la tecnología y que en muchos casos han desarrollado rápido pero no con todos los estándares de seguridad ya convencionales o que tiene una empresa más grande con lo cual aunque para estas empresas suponga un esfuerzo importante al final un desbloque económico también es cierto que como su superficie de ataque generalmente es más pequeña no son pentests caros solamente es importante recalcarlo pero bueno entiendo que una startup no habría considerado en muchos casos hacer un pentest y que además no es un presupuesto que tenía destinado para ello pero en el caso de que pues tenga una brecha de seguridad importante pues puede suponer el fin de esa empresa literalmente o por el robo económico o por el tema reputacional con lo cual son de las empresas que más deben de hecho ya lo estamos viendo que más habla en nuestro idioma ahora bien en el caso que pones técnico no sé Carlos específicamente qué tipo de brechas podría haber vulnerabilidades en un aplicativo que hace esa función si bueno al final cuando o sea lo que comentaba hace un momento cuando hay cualquier cosa en realidad que tenga un software o que tenga un hardware al final se puede hackear en este caso pues sería un software que puede tener cualquier cantidad de vulnerabilidades o sea puede ser que haya una inyección SQL o una ejecución remota de código o un cross-site scripting o una inclusión de ficheros etcétera o sea puede tener al final cualquier vulnerabilidad no solamente que afecte a la empresa sino a veces también afecta al consumidor porque digamos que a lo mejor tú escaneas un código QR pero ese código QR puede que tenga ciertas formaciones o esté puesto a drede de una forma para que en lugar de mostrarte a lo mejor la carta se te baje un malware en el equipo entonces al final es buscar no solamente proteger a la empresa en sí sino también proteger al consumidor proteger a ambas partes y tratar de solucionar todas las vulnerabilidades posibles bueno y qué ventajas tiene para un para un freelance o más que para un freelance porque habéis dicho que hay seguro que hay gente que está en vuestra base de datos que trabaja para empresas y quiere tener un sobre un sobresueldo o también retos profesionales ¿qué ventajas hay para el para el el freelance que se apunta a vuestro marketplace? ¿qué ventaja les ofrecéis? bueno al final yo creo que es sencilla al final tienes un flujo constante de demanda para ofrecer tus servicios de hacking entonces es cierto que estamos llevamos ya un par de años operando pero al final lo que tiene el hacker es la garantía de que los proyectos que entren serán por clientes prefiltrados que obviamente estarán asegurados el pago que tendrán ese flujo de servicios que podrán escoger qué tipo de cliente trabajan o no trabajan pero al final es alguien que te ofrece los clientes en los que trabajar lo cual es algo o sea básicamente esa es la naturaleza de Zero entendido en los dos lados que extendemos de puente entre la oferta y la demanda entre el especialista y la gran organización entonces el especialista puede entrar a trabajar con grandes empresas que si no hubiera este canal sería imposible a menos que trabajaras en plantilla en una empresa grande pero si no pues por poner un ejemplo un hacker que trabaja deslocalizado en un punto remoto del mundo que es un poco la figura icónica del hacker pero que la hay obviamente entrar a trabajar con una empresa del IBEX español es imposible si no hay un puente como el nuestro entonces tiene la ventaja de que puede hacer proyectos que si no no podría hacer literalmente entonces ese ya es un punto diferencial y obviamente cobrar unos sueldos o unos costes por hacking que en el caso de proyectos ambiciosos no podría justificar por su cuenta ahí se apoya en nuestros costes de estructura o en nuestro poder de marca claro bueno y vamos a terminar ya ahora todo el mundo está como muy de moda el tema de la inteligencia artificial así brevemente porque supongo que dará para otra entrevista solo el tema de ciberseguridad e inteligencia artificial realmente no sé digamos ha incrementado entiendo que esto incrementa todo el tema de la inteligencia artificial incrementa poner a estos cerebros informáticos a trabajar para hackear este tipo de software y aplicativos incrementa el peligro de qué forma os impacta en el negocio el tema de la inteligencia artificial o es algo que ya veníais contemplando desde el principio eso ahí Carlos explica sobre todo cómo defendemos ante esta situación sí bueno básicamente o sea teniendo en cuenta que obviamente lo que las empresas de a día de hoy de inteligencia artificial pues se han dado cuenta que han tenido que restringir un poco la forma los prompt la forma en que se hacen las preguntas porque los ciberdelincuentes están usando la inteligencia artificial para intentar explotar vulnerabilidades de otras empresas entonces han ido como que restringiendo todo eso un poco pero al final han podido o sea ponen una restricción pero el hacker pues consigue bypassar esa restricción y vamos ahí como que luchando con eso cuando hablo de bypassar lo que ya expliqué antes como saltar esa restricción pero nosotros actualmente estamos también desarrollando una plataforma que es un hacker hecho con inteligencia artificial capaz de poder hackear pentestear todos tus activos como que si de un hacker real se tratara teniendo conocimiento obviamente de las vulnerabilidades o siendo experto de todas las vulnerabilidades porque digamos que tiene ese poder de razonamiento y la fuente de internet para poder ver qué activo qué vulnerabilidades tiene poderlas explotar si hay que desarrollar un script para poder explotar una vulnerabilidad pues desarrollarlo muy rápido en cuestión de segundos tener un script que explote determinada vulnerabilidad que digamos lo que haría un hacker en realidad pero esta vez lo hace una inteligencia artificial que va a ayudar a securizar también a las empresas en este caso y nosotros ahora mismo estamos trabajando en este modelo digamos que tenemos ya estamos a puntito a puntito de sacar nuestra primera demo de un hacker hecho pues ya con inteligencia artificial fantástico oye pues muy interesante lo que hacéis desde Xerot ¿no? ¿cómo lo has pronunciado Víctor? Xerot Xerot sí siempre con Z una más moderna así Xerot 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 pues nada súper interesante y nada muchas gracias por vuestro tiempo y pues nos espero veros de aquí a unos meses a ver cómo cómo andáis estupendo gracias Daniel por la oportunidad como dices lo retomamos en unos meses a ver dónde estamos y por supuesto abiertos a ser contactados y a discutir conversar con posibles gente interesada tanto del lado de la oferta como decimos como del lado de la demanda fantástico sí ha sido un placer muchas gracias Daniel también y a toda tu audiencia y nada estamos en contacto fantástico